Respeto mutuo y pensamiento crítico, dos de los elementos clave de la educación cívica en Francia. En 2015, impulsado en parte por los atentados en las oficinas del periódico satírico Charlie Hebdo, el anterior programa de educación cívica del país fue sustituido por un nuevo curso, denominado Educación Moral y Cívica. Las clases empiezan en la escuela primaria y continúan en la secundaria. La asignatura no la enseña un solo miembro del personal de la escuela, es algo que involucra a todos los profesores del sistema escolar. Este es un ejemplo de los materiales de enseñanza recomendados, una presentación en línea sobre el laicismo en Francia. Los materiales sugeridos también han incluido el contenido de Charlie Hebdo, conocido por su incansable satirización de la religión y de la política. Sin embargo, en última instancia, son los profesores que deciden si siguen al pie de la letra estas propuestas. Esta profesora de geografía e historia cree que la sátira puede ser muy útil como soporte de la enseñanza. Los dibujos satíricos son una forma de expresar una idea sin usar palabras escritas. Pueden revelar cosas sobre la diversidad de opiniones políticas. En cuanto a los reglamentos de los materiales que se utilizan, en teoría, estos son responsabilidad de los inspectores de educación nacionales y regionales. No siempre se puede controlar lo que se enseña, pero si el director de una escuela es presionado por algo, pueden venir a nosotros y preguntar si las cosas se están haciendo de la manera correcta. Ha habido varios casos en el pasado que han causado controversia. Por ejemplo, después de los ataques a Charlie Hebdo, la realización de un minuto de silencio causó tensiones en varias escuelas con ciertos estudiantes que se negaron a participar. Los temas que son más delicados que otros incluyen la idea del laicismo y, por lo tanto, inevitablemente las ideas de libertad de expresión, libertad de creencia y libertad de conciencia. Esto es sensible porque los estudiantes tienen que entender que hay personas que piensan de manera diferente a ellos. A lo largo del curso de educación escolar, los estudiantes asisten a casi 300 horas de clases de educación moral y civil. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!